Noviembre fue el último mes que tenían como plazo los ciudadanos para matricular sus vehículos. Sí, es importante indicar que la matriculación de cada vehículo tiene su plazo, de acuerdo a su último dígito de la placa. Y pues ahorita ya en diciembre ya estamos todos vencidos del plazo del año 2017. El sistema que permite formalizar este proceso estará habilitado hasta el 28 de diciembre de 2017. Pues el sistema sigue abierto para que la gente pueda seguir matriculando sus vehículos dentro del año 2017 y que no tenga problemas si es que en el caso de que el vehículo es retenido o se solicitan los documentos, tenga que ser trasladado a los patios de la NT por no haber matriculado. Son dos las multas que se aplicarán a quienes no alcanzaron a cumplir con esta responsabilidad. El interés por no haber pagado el valor de la matrícula y la multa por la no revisión que lo regula la agencia. Ali TV, la televisión pública de Napo.